Si buscas un apartamento bien situado en Nájera, junto al río y la calle Mayor, entonces tienes que ver este y además con esta terraza. Da dos minutos. Por cierto, antes de ver el piso, quiero pedirte que si te gusta, no lo descartes por precio. Dinos la cantidad que pagarías y nosotros te la peleamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Como te decía, en Nájera, bien situado junto al río y la calle Mayor. Esta, la calle Descampado, el piso quiero que veas en este edificio. Como te decía, calle Descampado número 1. El edificio construido en el año 82. Tres alturas, tres viviendas por planta, nueve vecinos en total. Este, el portal, ascensor a piso llano, el nuestro, el piso quiero que veas, un segundo. Vamos a verlo. El piso, 65 metros cuadrados. Y con una distribución, a mi juicio, muy práctica, muy funcional. De esa puerta para allí, la zona de noche, con dos dormitorios y un baño. Y en esta parte, cocina, aseo y salón. Vamos a recorrerlo. Este, el salón. En varios ambientes, la parte de comedor cerquita de la cocina. Fíjate, salida de terraza, orientación. Este, sol de mañana, para que te hagas una idea. Ahora son las 12 y te pega el sol directo. Frente a él, el aseo. Por aquí, la cocina. Como ves, para hacer vida, dos o tres personas perfectamente. Aquí pusías una mesa de acorde. Y ya, como te decía, atravesando esta puerta, la zona de noche. Con dos dormitorios y el baño. Este, el baño, completo y con bañera. El primero de los dormitorios. Y este, el segundo. Quería explicarte la terraza un poquito más al detalle. Tres cosas. La primera, salida desde el salón, muy cómoda. Segunda, dimensiones, metro y medio, por dos metros. Y tercera, orientación. Este, sol de mañana y sol directo. Todo esto, para que veas si cumple con tus expectativas. En cuanto a materiales, las puertas, de madera, el suelo, de parqué. Que le tendrás que hacer alguna cosa. Las ventanas, de madera también, acorde a la estética de todo el edificio. Por cierto, la casa cuenta con calefacción individual de gas. ¿Qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio, entre el carto histórico y el río. Segundo, la propia distribución de la vivienda. Zona de noche, zona de día y además, cocina y salón amplios. Que es donde pasas gran parte del tiempo del día. Tercero, esta terraza, como ves, suficiente para hacer algo de vida afuera. Y además, con sol directo. Por contra, pues le vas a tener que hacer alguna cosa. Pero bueno, para los años de construcción, es habitual en este tipo de episodios. Además, quizás 65 metros se te puedan quedar algo pequeño. Bueno, date cuenta que tienes un trastero de bajo cubierta. En resumen, un apartamento bien situado y bien distribuido. Si buscas algo así en Nájera, tienes que ver este. Ven a conocerlo. Esperad bien, la donación. Si estás buscando un apartamento en Nájera, bien situado, junto al río y la calle Mayor. Entonces tienes que ver este. Pero además... Como te decía, en Nájera, bien situado, junto al río y la calle Mayor. El piso que quiero que veas. Aquí, en la calle descampada. Sí. ¿Por qué me parece interesante este piso? Primero, por sitio. Quería explicarte la terraza un poquito más al detalle. Date algún número por si te sirve. Metro y medio de profundidad por dos metros de largo. No tienes que ver este. Ven a conocerlo. No. No. Gracias.